La ONG que fue creada en su momento por el padre Atilio Rosso comenzó a trabajar acá en Santa Fe en el año 1985. La primera mirada, el foco lo puso en la vivienda, en el hábitat, con esa gran iniciativa y el desafío de erradicar los ranchos. Después le siguió el ofrecimiento de oportunidades educativas y estímulos para los jóvenes y los chicos. En el 94 hizo pie en el barrio San Agustín, inaugurando la primera salita maternal, que era muy parecida a esta que estamos viendo. El trabajo silencioso, muy responsable, creció, se multiplicó en las zonas periféricas y las más olvidadas de la ciudad. Por ejemplo, en el barrio Loyola, donde pertenecen estas imágenes, en ese espacio hoy se habilitó una salita para los más chiquitos, para los pequeños de tres años. Pero también hay jardines que pertenecen al movimiento Los Sin Techo, en Alto Verde, en Centenario, en Chalet, en Villa Oculta, en Barranquitas, San Pantaleón, Los Hornos, San Agustín, Abasto, La Renita, Pompeya, Las Lomas y Barrio Chaqueño, entre otros. En el transcurso de todas estas décadas se fueron creando nuevas salas, según las necesidades, como esta que se inauguró en la mañana de hoy. Y así maestras jardineras, directoras, psicopedagogas y hasta las mamás de los chicos, que se llaman mamás cuidadoras, colaboran con este proyecto de inclusión educativa de los sectores más postergados. Todos juntos intentan superar estas adversidades y se enfrentan a problemas y a dificultades todos los días, sin ir más lejos. ¿Cuántas veces les hemos contado hechos relacionados con robos y vandalismo en esos lugares? Pero a pesar de todo, siguen adelante. Los logros que consiguen los chiquitos son, aseguran, los que entusiasman para seguir adelante. La educación en la primera infancia sigue siendo el pilar fundamental del movimiento Los Sin Techo, que hoy inauguró obras de ampliación en el jardín de Barrio Loyola. Hoy inauguramos la sala de tres años, que es gracias a un programa de desarrollo social de la Nación, primeras infancias, y también a la Secretaría de Hábitat acá de la provincia, que pudimos llevar a cabo este proyecto, que es poner la sala de tres acá en el jardín de Loyola. ¿Cómo funciona este jardín? ¿Desde hace cuánto tiempo? Este jardín tiene 22 años y ya tiene sala de cuatro y cinco, y bueno, la demanda es grande, el barrio está creciendo un montón, y hay niños más chicos, entonces dijimos, bueno, vamos a poner la sala de tres, porque era un pedido de la gente, de la familia, sobre todo. Y bueno, hoy lo podemos concretar, ya tenemos inscrito 20 niños de tres años, pero tenemos una lista de espera de mucho más, que gracias a Dios lo podemos sostener, y esto hace lo que es el fortalecimiento de la integridad social, físico y social de todos los chicos. ¿Cuántos jardines tienen Los Sin Techos? Mira, tenemos ahora 13, 13 salas en la zona norte, y tenemos unas 12 también en la zona sur, así que estamos creciendo, pero siempre estamos en los lugares donde nos necesitan, y realmente acá es un barrio que se necesita mucho, porque estamos apoyando todo lo que es la alimentación, la educación, la cultura del barrio. Miles de niños de familias humildes concurren a los jardines de Los Sin Techos, donde reciben contención y una educación de calidad. Ya ahora la neurociencia nos da toda la razón, es decisivo, es decisivo la estimulación, con alimento, con amor, que es afectiva y cognitiva, que es el aprendizaje en estos sectores. Alguien decía por ahí, un poeta, que la verdadera patria de los hombres era la infancia, y muchos la comparten, porque en la infancia, tanto que sea una buena infancia, como una infancia mala, o no rica, queda grabada en la matriz cultural de cada persona, y en estos barrios, dada la necesidad que tienen tanto de alimento, de amor, de trabajo, de belleza, es fundamental. Así que esto es una necesidad que está bastante bien satisfecha en Santa Fe, eso tenemos que decir la verdad, porque a veces nosotros no queremos crear escándalo, está bastante bien satisfecho con los jardines provinciales, municipales, y los sin techos. Pero siempre tenemos que mejorar, mejorar, como lo estamos haciendo ahora con la inauguración de las nuevas salitas. ¿Cómo está la situación social en general en los barrios? ¿Ustedes son un contacto directo con los vecinos? Sí, mire, es una realidad, que en general el país está complicado, se han hecho obras de tipo edilicio, acá en la pobreza estructural, con calles, casitas, iluminación, ha avanzado. El problema fundamental que no avanza es en la buena alimentación de la gente. En nuestra gente pobre, y más de los indigentes, que son los pobres de los pobres, el derecho humano a la alimentación segura no está siendo cumplido. Es una demanda permanente del movimiento de los sin techos.